...y el cabello besado por el sol. Vivamos juntos una nueva estación. La Finur, SM Radio. Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido. Hoy salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero. Y por eso llego tarde como ayer. Que no trates de ocultarme lo que me interesa tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Menos mal que solo es eso. Sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte. No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. Vivi la mejor estación. Vivi la 96.3. Vivi la Finur, FM Radio. FM Radio. 9 y 26 de la mañana y continuamos en FM Radio La Finur. 21 grados, 79% de humedad y el viento sopla 3 kilómetros en la hora. Una mañana totalmente agradable. Y continuamos informándolos y en este caso nos vamos al plano internacional con esta situación que está afectando al país de Ecuador. El país que lamentablemente hoy es noticia en todo el mundo debido a estas situaciones de violencia que está sufriendo y que han sido de conocimiento público. Bueno, estamos para eso en comunicación directa con un periodista de ese país vecino, Alex Llano. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Darío? Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarte. A ti y a toda la audiencia. Un gusto saludarte. Contanos un poco, bueno, primero, ¿qué hora es allá? Sé que hay una diferencia horaria y, bueno, que nos cuentes cómo está el panorama en este momento en Ecuador. Claro, son dos horas menos, Darío, aquí en Ecuador. Son aproximadamente las 7 y 30 de la mañana. Y, bueno, el estudio es desde la ciudad capital y, obviamente, el movimiento es casi nulo. Casi nulo desde, obviamente, ayer que se resolvió por parte de las autoridades suspender las clases a nivel nacional. Los estudiantes de todos los niveles de educación recibirán, a partir de hoy y hasta el viernes, por lo menos, clases virtuales. El área pública de trabajo, en igual situación, tienen que hacer teletrabajo y no tienen que acudir a las oficinas. Es decir, el movimiento es casi mínimo, mínimo para lo que generalmente sucede a estas horas en la ciudad capital y en el resto de ciudades del país. He podido ver reportes también de la ciudad de Guayaquil, donde, pese a que hoy sí hay transporte público, el movimiento realmente es mínimo. Ayer las autoridades, obviamente, tomaron acciones en el sentido de declarar terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada, que serían los responsables de actos como quema de vehículos y como también, me imagino que el video que ha circulado a nivel mundial es la toma de instalaciones de un canal de televisión que se lo hizo en vivo ayer a las 14 horas aproximadamente y que un grupo de 30 personas asistió a este medio de comunicación que estaba transmitiendo un noticiero y en ese momento ingresaron armados a tomarse las instalaciones de este medio de comunicación que se conoce como TC Televisión. Alex, esta situación fue resuelta por la policía, tengo entendido. No sufrió ninguna herida, ningún periodista, ningún personal del canal. Heridas mínimas, obviamente, golpes sí hubo porque la irrupción fue realmente violenta, fue realmente violenta. Entonces, algunos sí recibieron golpes tanto con las armas de fuego como fracturas en sus manos. Pero para todo lo que se vio con el armamento que ingresaron e incluso con explosivos, las cosas no pasó a mayores y la policía logró retomar el control luego de aproximadamente una hora de que llegó al lugar y capturó a 16 personas. Otro de los puntos que fue tomado por estos grupos de delincuentes, ¿no? Fue una universidad pública. ¿Esto también fue recuperado, fue normalizada la situación en ese establecimiento? Sí, se pudo, por suerte, recuperar. Ahí tampoco hubo momentos en los que al final estuvieron secuestrados algún tiempo el personal, tanto en la universidad como en los hospitales, que también se quisieron tomar estos grupos delincuenciales. No pudieron secuestrar a la gente, entonces tuvieron que salir y el control se retomó de manera mucho más práctica. Y justamente ya han comenzado a salir las fuerzas armadas para tratar de evitar, porque ha sido calificado por el presidente de la república, Daniel Novoa, como intento de conmoción interna e incluso de conflicto armado interno. Bueno, en este momento el país se ha decretado un estado de excepción. Esto implica que la actividad no es normal, los ciudadanos tienen que estar en cierta manera al resguardo de la situación. Y además quería consultarte en cuanto vos como periodista, los medios de comunicación, cómo están trabajando con este tema, están con total libertad, están pudiendo ir a sus trabajos, comunicar lo que está sucediendo en este momento en el país. Sí, se ha podido justamente realizar el trabajo como tal, con todos los, te diré, con todas las medidas de protección extra, ¿no? O sea, es durísimo ver a los colegas, a la gran mayoría, vernos tener que trabajar ahora siempre con un chaleco antibalas, con un casco, y ni así no estar completamente seguro, pero esa ha sido la tónica ya un tiempo atrás, siquiera un año o un año y medio atrás, en lo que realmente... Pero la ventaja es que sí se ha podido realizar el trabajo como tal. Ayer se estuvo en las calles verificando justamente el movimiento, e incluso hubo una transmisión de varios medios de comunicación a nivel nacional para poder ver cómo se retomaba el control entre esa televisión. Retrotraigámonos cómo es el origen de esta situación que está afectando en este momento al país con esta toma que se ha realizado o que se intentó hacer en los medios de comunicación y hasta en momentos públicos como universidades. Pero retrotraigámonos al hecho puntual de lo que sucedió con esta cuestión de la fuga que hubo en cárceles, ¿no? Sí, o sea, el tema más fuerte comienza el fin de semana cuando se verifica que en la regional de Guayaquil, que es la principal cárcel de la ciudad de Guayaquil, el líder de los choneros conocido como alias Fito, ya no se encontraba. Las autoridades no lo dijeron directamente que haya fugado, sino que simplemente fue ese término el que dijeron, que no se lo encontraba a alias Fito. Y obviamente eso es lo que ha ocurrido durante los últimos... al menos los últimos cuatro años aquí en Ecuador, desde 2020. Se quiere trasladar a algunos de los delincuentes, de los líderes de las bandas delincuenciales organizadas e inmediatamente comienzan los motines en todas las cárceles del país. Eso se repitió este fin de semana con el tema de elias Fito. A partir de ahí hubo varios actos vandálicos, principalmente en la zona de Esmeraldas, también en la costa ecuatoriana, y también en la provincia de Los Ríos, las dos provincias costeras, que justamente hubo incendio de vehículos y también intento también de secuestrar a mucha gente. Entonces, a partir de ahí ha comenzado esta ola de actos que han sido más evidentes y que más bien creo que en este caso los grupos de delincuencia organizada lo que tratan es de amedrentar directamente a los ciudadanos porque justamente, como decía, la toma fue para eso. Fue para decir, miren, el poder armamentista que tenemos y también que podemos en cualquier momento irrumpir en cualquier lugar por más seguridad privada que en este caso se pueda tener. ¿Crees que la situación en cierta manera se ha controlado o puede escalar este conflicto, este problema que los aqueja en este momento? Lamentablemente no hay una medida que realmente te diga sí, o sea, se puede controlar. Obviamente eso será, después de mucho tiempo, será a mediano plazo. Hablar del corto plazo realmente es imposible, pero por desgracia los estados de excepción se vienen decretando desde el gobierno de Guillermo Lazo sin ninguna respuesta. Hoy también tenemos un toque de queda, es decir, a partir de las 11 de la noche nadie puede circular en las calles del país. Pero al final eso no ha impedido que estos actos se repitan. Entonces no se ve lamentablemente una acción gubernamental, una política pública que nos cambie esta situación, que tal vez ahorita dé una cierta calma, ya vemos que ellos retrocedan un poco, pero nuevamente después de unos meses pueden retomar y aún con más fuerza, porque esa ha sido la tónica. Es como que al principio eran los motines en las cárceles, luego aumentaba la violencia en el resto de la ciudad. Ahora ya vemos que toman acciones en instituciones públicas y privadas, tranquilamente se toman un lugar y ellos manejan la situación aquí en el país, dan ruedas de prensa desde las cárceles. Entonces realmente la situación es muy complicada y que por desgracia no se ve una salida, al menos en el corto plazo. Bien, una de las posturas remarcadas que tiene el reciente asumido presidente Daniel Novoa es que se planta firme ante esta cuestión y dice que no va a negociar. ¿Cuál es la imagen que tiene? ¿Tiene una imagen positiva, negativa ante los ecuatorianos, el presidente? Ya ha habido algunas críticas, ha habido algunas críticas lamentablemente, pero hay que entender también que el presidente está seis semanas, entonces modificar algo que venía realizándose desde hace seis años atrás, que es donde explota este tema, entonces sería también injusto con él. Lo que sí he visto, por lo menos en esta ocasión, es un apoyo completo de las otras entidades del Estado. Ayer hubo una reunión, tanto en el legislativo como tal, todas las bancadas resolvieron apoyar este tema que ha sido calificado como una guerra, como un acto de guerra y que tiene que ser combatido de la misma manera. Y más tarde, obviamente, la reunión fue del Consejo de Seguridad, donde todas las funciones del Estado participaron apoyándole al gobierno de Daniel Novoa para que tome esas acciones. Y creo que toda la ciudadanía en ese sentido está para apoyarle al presidente de la República, justamente por el tiempo que lleva y por, justamente, esperar que en algo cambie para que no se repita lo que ya se vivió, tanto con Lenín Moreno como con Guillermo Lazo, donde realmente se dejó que esto siga avanzando hasta tener estos topes que ahora mantenemos. Alex, ya para ir cerrando, y te agradezco tu tiempo, ¿se sabe algo de la situación de los policías que habían sido secuestrados? ¿Se informó o se llegó a algún punto de aclarar si habían sido liberados o no? Todavía no, Darío, y eso también es algo que nos tiene pendientes, porque, obviamente, el tema de redes sociales como tal ya publicó incluso videos que no han sido verificados, pero tampoco han sido descartados por el SNI, que es el organismo que regenta y que cuida el tema de la rehabilitación social de las cárceles. Entonces, ese tipo, a veces, también de información falsa que se genera, y la poca respuesta del gobierno es lo que se complica y genera más pánico y preocupación en la ciudadanía. Pero los guías como tal continúan retenidos, principalmente esto es en la ciudad de Cuenca, en la cárcel conocida como el Turi. Bien. Para cerrar, bueno, preguntarte, entonces, mientras están ustedes en esta situación que es el estado de excepción, las clases van a continuar de manera virtual, los servicios se van a mantener lo más básico posible, y el trabajo de los comunicadores, que son los que tienen que informar, hasta ahora es normal. Sí, ahorita es normal el trabajo de los comunicadores. Justamente una aclaración sería como, por ejemplo, el tema del estado de excepción está decretado por 60 días, el estado de excepción, y justamente el tema del toque de queda. Sin embargo, ahorita el tema de clases y el teletrabajo para las entidades públicas está hasta el viernes 12, entonces habría que ver cuáles son las evaluaciones que se realizan hasta ese día para ver si las clases y el trabajo como tal en oficina se retoma. Pero el estado de excepción sí son 60 días a partir del día lunes que se firmó este decreto. ¿Se sabe si el presidente ha recibido el apoyo de los mandatarios de otros países ante este conflicto? Sí, la respuesta internacional también no se ha hecho presente. Justamente varios, ayer incluso en la reunión estuvo presente el embajador de los Estados Unidos en este diálogo con el presidente de la República y también otros embajadores de países de la Unión Europea que han mostrado su interés y su apoyo para que el Ecuador, de una vez por todas, encuentre una pacificación como tal. Porque son niveles realmente que jamás pensamos ver en el país y que cada vez te sorprende más. Es como que, por ejemplo, este acto de ETC, tal vez la próxima semana tengamos algo aún más fuerte. Entonces es como que no para de sorprenderte y de asustarte que podamos seguirnos complicando más y más cada día. Bueno, te agradezco tu tiempo, Alex. La verdad, muy claro, tu alocución de todo lo que está sucediendo en este momento en Ecuador. Ojalá la situación mejore para todos nuestros hermanos ecuatorianos. Y bueno, te estaremos contactando para ver cómo continúa toda esta cuestión que nos mantienen en vigilia a todo lo que es Sudamérica, porque estos hechos de desestabilizar, de querer generar caos, bueno, no son los primeros ni en Ecuador ni en los países vecinos. Perfecto, Darío. Sí, muchas gracias. Nosotros estaremos muy pendientes y justo un gusto siempre compartir con ustedes, los hermanos argentinos, lo que estamos viviendo y lo que queremos siempre, ¿no? Es la paz y la tranquilidad para nuestros pueblos hermanos. Muchísimas gracias. Salud. Así pasaba Alex Llanos en comunicación directa en la mañana de FM Radio La Finur, contando sobre la situación que atraviesan Ecuador, los hermanos ecuatorianos, como recién mencionaba, con respecto a estos grupos armados que en la jornada de ayer y anteriormente han provocado medidas de violencia sobre medios de comunicación, sobre universidades públicas, bueno, quisieron realizar tomas, han secuestrado policías, según la información que anduvo recorriendo las redes, bien lo decía el periodista también, bueno, hay que confirmar si esto también, también de manera oficial se comprueba el secuestro de estos policías, pero lo cierto es que la situación en Ecuador es complicada y bueno, vamos a seguir monitoreando, seguir viendo cómo es el tema, porque es algo que siempre está latente, sobre todo en los países de Sudamérica, este atentado permanente o intento de atentado permanente contra la democracia.